Os confieso que este hueco, vamos, sí que me ha sorprendido. Un hermano de la Vega más, por favor, me habéis dejado anonadado. Hola, a ver, ¿qué os pongo? Para mí una tónica y gracias por dejarla a Vicente sentarse este rato con nosotros. ¿No hay de qué? Voy por ti, mañana por mí. Bueno, yo quiero un coñac. ¿Y tú, Vicente? No, no, yo no. Aunque esté haciendo un receso, estoy trabajando. Pues tómate algo, hombre, que te va a venir bien. Pues otra tónica. Bueno, como sabéis, ya he puesto a justo Quintero, nuestra abogada, en antecedentes. Ya sabe que estuviste con Gabriel poco antes de su muerte. A ver, la conversación fue tensa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Discutimos, pero cuando salí del despacho estaba bien. Bueno, tú cuéntanos lo que pasó, con todos los detalles, por niños que sean. ¿Por qué fuiste allí? Me presenté en el hotel para pedir dinero. No me avergüenza decirlo. Para un asunto muy grave del que nuestro padre no se habría desentendido. ¿Y él cómo reaccionó? Me pidió tiempo para juntarlo, pero yo le dije que tiempo no tenía. Me urgía el dinero, así que le dije que no. Pero Gabriel cedió entonces, ¿le convenciste? No me vuelvas a amenazar en tu vida. O seré yo quien te demuestra a ti de lo que soy capaz. Te voy a dar tu maldito dinero, pero como vuelvas a por más, te juro por Dios que te mato. Venga, largo de aquí. Esto fue lo que sucedió. Pero es que eso ya lo sabíamos. Ya, pero vamos a ver, ¿no hubo algún detalle, alguna otra cosa que te llamara la atención? Piénsalo bien. A ver, por aquí están el coñac, por aquí, la tónica y la otra tónica. A ver, espera, aquí está el vaso roto. No, no te preocupes, que veo con el otro. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Me estoy acordando de una cosa que había olvidado por completo, pero a lo mejor no tiene ninguna importancia. No, no, vamos a ver, cualquier gesto, cualquier palabra puede ser clave. No, 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 el encuentro no fue como os lo he contado. Pero hay un detalle que había olvidado por completo, el vaso de whisky de Gabriel. Te voy a dar tu maldito dinero, pero como vuelvas a por más, te juro por Dios que te mato. Te creo. Este whisky es demasiado caro para ti. Si quieres beber, lo haces en otro sitio. ¿Y por qué creéis vosotros que Gabriel reaccionó así? Pues obviamente porque el vaso ya tenía el veneno y él lo sabía porque él lo puso ahí. Pero vamos a ver, si él bebió del vaso sabiendo que estaba el veneno, eso solo quiere decir una cosa. Que Gabriel se suicidó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!